Un monstruo en París Conozcan a Raúl, un simpático repartidor Emil, el Casanova Lucille, la cantante No eres solo una cantante, eres una estrella Charles, un mono muy listo Y presentando a Francaire Hay un monstruo en París Una pulga gigante cantante Increíble Lista para la aventura ¿Dónde estás? ¡El monstruo! La verdad no vine a discutir contigo, vine a salvarte ¡Salvarme! ¡Vamos! ¡Qué desastre! ¡Mírame! Ya empezamos con dramatitas Un monstruo en París Próximamente